Si fue por el terreno argentista, su gran tesoro no podría perdurar. Miguel, Miguel, Ángel, Ángel, Miguel, Miguel, Ángel, Ángel. Domenico Teo, Poco, Pobulos, era conocido como el Breco. Pintaba la peña con cabeza de pepino, se conoce que tenía astigmatismo. El beco tenía un récord, récord, de comer al bóndigas. ¡Bóndigas! ¡Bóndigas! No lo había oído. Parece ser que Gómez ya estaba formando el sordo, cuando le llamaban para ir a comer. La gente tenía que arrepentirlo muchas veces. ¡Goya, Goya, Goya, Goya! ¡Albóndigas! ¡Albóndigas! ¡Goya! ¡Taba como una tapia! ¡Tapia! ¡El muy hijo de puta! ¡Inquietante! ¡Inquietante! ¡Inquietante!